En un ratito nos vamos a ir para la zona de El Dorado y Mayor Otaño para saber qué pasó con la balsa. La semana pasada hablábamos con el prefecto Casco, el titular de la prefectura del Dorado, y decía, entre viernes y martes podría volver la balsa. Si no es el viernes, es el martes después del feriado. Pero ayer no volvió. Algunos dicen que es por obras, otros dicen que es por papeles. Vamos a las fuentes. Está Leonardo Morínigo, el Intendente de Mayor Otaño. ¿Cómo está, Leonardo? Somos Silvia y Laureano. Muy buenas tardes, Silvia, a Laureano y también a toda la audiencia. ¿Qué pasó que no pudieron avanzar con el tema del servicio de la balsa? En realidad está todo hecho, los trabajos. Lo que dificultaba un poco es todavía las medidas de seguridad que se estaban colocando en el muelle, lado del Dorado, que ya se completó ayer. Es una obra complementaria que nos pedía el Ministerio de Transporte y Vía Navegales de la provincia. Y eso se realizó, se completó, este trabajo el día de ayer. Yo creo que en estos días ya tendríamos puesto el servicio de la balsa. ¿Faltaría una confirmación? ¿Desde dónde para que se inicie este servicio? En realidad, como les decía, era nada más para brindar también seguridad a quienes van a estar utilizando este servicio de balsa. Queremos que las cosas funcionen bien. Entonces, tuvimos que realizar esos trabajos, pero ya están hechos. Acá no hay problemas de documentaciones, de permisos, de autorización. Nada más era adaptar el terreno para que, como decía, los usuarios de este servicio de balsa tengan seguridad por sobre todas las cosas. Intendente, ¿podemos arriesgar una fecha a partir de la cual comenzaría efectivamente? Yo creería que para el viernes estaría. Para el viernes estaría. Estamos también en contacto con el prefecto principal, Casco, el jefe de la zona. Ellos ya realizaron todos los informes que deberían haber remitido. O sea que estoy seguro que se remitieron esos documentos. A Buenos Aires me comentaba. Estamos aguardando la respuesta a esas notas. Entonces, yo creo que se estaría dando estos días, entre jueves y viernes. Bien. ¿Del lado paraguayo, entonces, no hay nada más por hacer? No, no. Absolutamente tenemos todo listo. Estamos preparados. También le quiero comentar que la municipalidad del Dorado está realizando los trabajos también de mejoramiento al acceso al puerto. Están trabajando ya para el recapado, digamos, del asfalto que va a llegar hasta el agua. O sea que vamos a tener mejoras importantes hechas por la municipalidad del Dorado. Pero esas mejoras no serían un impedimento para que empiece a trabajar la balsa. No, no. No en absoluto. Bien. Entonces... Estamos ansiosos a que esta balsa pueda ya llevar, digamos, vehículos y pasajeros. Bueno, bueno, la pregunta de todos es ¿cuándo? Yo entiendo la posición de la gente porque nosotros habíamos hecho nada más el cruce inaugural, nada más. Sin vehículos. Entonces, de repente se malentendió eso y bueno, este tiempo que llevamos adaptando, digamos, el puerto es nada más por seguridad. Eso quiero aclarar. No es que no tengamos todos los permisos y las habilitaciones, nada más por seguridad. Bien. Y del otro lado, cuando le comenté a algunos amigos que empezaba a funcionar la balsa, lo primero que me preguntaron es, del lado de Mayor Otaño, por ejemplo, si quiero ir hasta Ciudad del Este... Se cortó. Bueno, no, vamos a saberlo. En definitiva, el viernes podría ser el momento en el cual podría comenzar a funcionar la balsa. Entre el Dorado y Mayor Otaño. Cuánta ansiedad, dice, la gente ya está... Tantas veces se anunció la posibilidad de la reapertura. Hubo una inauguración y el viernes entonces. Claro, creo que causó por ahí la sensación de, ah, mirá, ya está el intendente cruzando con la balsa. Empezó. Claro. No, no empezó. No empezó. Fue una cuestión de... Formalidad. Formalidad, del gesto del inicio de la balsa. ¿Intendente ahora me escucha? Sí, sí, le escucho. Se cortó la comunicación. Sí, sí. Le contaba que algunos amigos me preguntaban si desde Mayor Otaño, por ejemplo, para ir hasta Ciudad del Este, la ruta está toda asfaltada. Totalmente asfaltada. Ya la ruta también llega hasta el puerto, hasta la orilla del río Paraná. De Mayor Otaño, o sea, del puerto, primera línea, una vez que cruzamos, que toma una hora llegar a Ciudad del Este. La distancia es un poco menos de 100 kilómetros. Bien. Es totalmente asfaltada. Excelente. Ahora sí, Intendente, lo dejamos y agradecemos la paciencia y este tiempo. Muy amable. No, no, por favor, muchas gracias a ustedes y bueno, cualquier cosa estamos en la orden. Muchas gracias. Hasta pronto. Adiós. Leonardo Morínigo, el Intendente de Mayor Otaño en Paraguay, diciendo que el viernes, si todo va bien, crucemos los dedos, comenzaría a funcionar la balsa con el dorado. Gracias. Gracias. Gracias.